Ah, hoy si estás cambiando de todo, Antonia. Aquí vamos un poco. Ah, puchica. Mira, pues entró la arena en el ojo. Podemos observar bien las personas que están ahí. Podemos observar todo. Es muy bonito. La verdad que sí, es muy bonito. Es muy bonito el lugar. Le entró tierra, pero lo bueno que ya se salió. Espérate, no estás agarrando arena. Ay, ojo, Dios mío. Pero ya lo sacaron. Ah, pero lo bueno que ya le sacaron la arena. No, nena, no. Exacto. Bueno, ya casi es el... No, toques tu ojo. Mira la arena que agarraste. Cabal se tocó el ojo por eso. Ahí podemos observar bien el mar. Pero lo bueno que... Pero lo bueno que... Pero lo bueno que... Todo esto es lo que vemos, es lo que Dios ha hecho. Ya lo he hecho. Solo eso. Eso es... Sí. Como yo decidió, venimos acá a bañarnos. A divertirnos. Pero no se puede porque da miedo. La verdad que da miedo. Da miedo. Ajá, da miedo. Tiempo de agua, creo que está así. ¿Cuándo no? Cuando no, no se está rompado. Cabal. Ah, hoy le puedo. ¿Viste? ¿Yule? Bueno, aquí se mira de todo un poco, Atal. Sí, se mira de todo. De todo. Puede ser allá. Hay personas bañándose porque ahí casi no se puede porque... Porque el... ¿Y será que en esa tarde baja, digo yo, cuando se normaliza? Ah, yo creo. Yo creo que en la tarde baja. En la tarde es que creo que baja. Porque ahorita no. Ahorita está la pura hora de... De que sale el mar. Todo. Todo. Dice que llega hasta allá. Ah, sí. Así estaba escuchando yo que llega hasta allá. Que llega hasta allá. Es muy bonito aquí, amigos. La verdad que es muy bonito. Hasta allá pueden observar que hasta allá llega. Solo, miren, ya casi... Ya casi... Ya casi para hacer adornos. Ah, sí. Tenemos casca de conchas. Ajá. Todo lo han recogido para hacer adornos. Ah, sí va. Ah, sí. Cabal, pues. Cabal, muy cierto. Ajá. Ahí no se puede ahorita porque el mar está muy, podrían decir, muy enojado. Está muy enojado. Ajá, ahí podemos ver si no. La verdad que sí, Antón. Podemos ver. Pero diría más que se levanta. Ah, yo digo que más se levanta, pues. Más se levanta. Sí. 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 Sonia sorprendido, quedó por el mar. Ya, hasta aquí, mira, me quedé por el mar. Ya se me... Ay, 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 estoy en el mar. No pueden creer. No pueden creer. Gritaban, ahorita le he quedado. Uy, va a quitarle la arena. No puede creer. No puede creer. No lo puedo creer. No, pero es que ni la verdad. Ay, me he quedado. Y vos está apagando de eso, es de tu repita. Vamos a tú. Vamos a proteger. Vamos a entrar. Vamos. Exacto. Va que es en la mera tarde de bajar. Sí. Porque ahorita está en la pura hora que. está en la oscura ahora porque de ese mar creo que le sacan sal, de ahí viene la sal tiene una parte donde deja solo la sal la bajada de la fábrica de sal pues si como les decía, hacemos un castillo ah quien va a hacer un castillo? Yuli que clase de castillo van a hacer? es un castillo no testillo va a hacer un castillo ahí vamos a ver que, a ver si les sale bien el castillo como dicen los muchachos allá podemos observar unas personas ahí se están bañándose por el mar que hace queda sorprendido uno todo eso lo que ve pero bueno ahí está jajaja 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 ahí está donde se va bien ya el árbitro ya está picando ¿quien? al salvavida salvavida si ya está jajaja 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 jaja jajaja jajaja el castillo cabal está bronando abajo ahí viene el otro más grande hasta tu que? mi quetzalitos por último amigo quería agradecerle a cada uno de ustedes que gracias por el apoyo que nos han brindado por seguir a nuestro canal gracias siempre por ser tan amable de suscribirse espero que les guste nuestro contenido el contenido lleva similares que los demás que están aquí en cabalín casi el similar del mismo contenido nosotros somos nuevos empezando vamos pero tenemos fe que algún día le tenemos que llegar le tenemos que llegar pero bueno que cabal que cabal lo hago que cabal lo hago me asusté yo pensé que se lo iba a llevar el mar si está bravísimo cabal pero bueno ese es el castillo que están fabricando yo creo que el castillo no se espalda afuera yo ya hizo el muro mirad ya hizo el muro ya podemos rostrarme ah si ah estos son los volcanes cabal y aquí está guatemal en medio de volcanes de volcanes shhh no puedo seguir mamá no aquí no puedo bueno y este es el día ha sido por el día de hoy les voy a mostrar el último video ahí pueden observar la pareja ya casi lo ahogaba pero bueno bueno amigos con esto hemos llegado espero que les guste y hasta la próxima hasta la próxima